Uno de los temas de mayor trascendencia en el día a día son los límites. Con mucha frecuencia los padres acuden a mí porque sienten que sus hijos no respetan las normas o que hay que repetirlas innumerables veces. Esas acciones inevitablemente desgastan la relación y terminan tanto los padres como los hijos agotados del día a día. He comprobado también que como adultos nos cuesta en ocasiones establecer límites que nos protejan. Y así vamos por la vida, diciendo que sí cuando queremos decir que no y hasta endeudándonos porque no supimos poner el freno a tiempo. Lo mismo pasa en la crianza. Si no decimos con claridad lo que esperamos de nuestros hijos, iremos desgastando nuestros vínculos familiares. Para saber cómo sí podemos formular estos límites y en consecuencia nuestros hijos se sientan tan validados que voluntariamente colaboren con las metas familiares que termina siendo hacer caso. Pero no de manera sumisa y temerosa, sino por decisión. Veamos estos tres ingredientes para comunicar con éxito las condiciones de nuestras relaciones. Ojo, que aplica para la crianza y para la vida en general. El primer ingrediente, claridad. Como su nombre lo dice, la instrucción tiene que ser clara. Nada de ambivalencias. Eso de estar con tus amigos pero llega temprano es un ticket seguro para el conflicto porque temprano puede ser una hora para ti y otra para tu hijo. Entonces el enunciado será, por ejemplo, puedes ir a comer pizza con tus amigos y estás aquí de regreso a las 10 de la noche. El segundo ingrediente es la consistencia. Esta es la que más nos cuesta. Porque seamos honestos, somos humanos. Nos cansamos y a veces tenemos la energía para sostener el límite y a veces no. Si en la mayoría de las ocasiones logramos mantener el acuerdo, vamos por buen camino. Entonces, retomando el ejemplo anterior, el límite podría sonar así. Entiendo que otros amigos se quedarán hasta más tarde. El convenio es que vayas a comer pizzas y estés aquí a las 10 de la noche. Tercer ingrediente, firmeza amorosa. Seguro te ha pasado. Que sientes que solo con gritos o amenazas logras que tus hijos respondan. Así que desarrollar la firmeza amorosa puede ser todo un reto. Y para eso tenemos que practicar. A ver, supongamos que tu hijo insiste que quiere ir a otro sitio después de las pizzas. Y tú, en serenidad y calma, le dirás. Entiendo que te frustre no hacer otros planes. Pero como ya dijimos, puedes ir a comer pizzas y estar aquí a las 10 de la noche. Los límites claros permiten cuidarnos a nosotros y las relaciones que más nos importan. Esos son los mismos límites que formarán la responsabilidad que deben tener nuestros hijos sobre el dinero. Mientras más los ejercitamos, más fáciles se nos hacen y nos permiten vivir una vida de mejores decisiones. Emocionales, relacionales y hasta financieras. Comparto contigo desde mi experiencia todas las herramientas que te ayudarán a transformar la vida de tus hijos. Y te invito a continuar aprendiendo en la Academia Finanzas con Propósito Popular.